A raíz de los hechos de corrupción dentro de la administradora boliviana de carreteras, el jefe de la bancada del MAS, Gualberto Arispe, exige que el presidente Luis Arce saque del cargo al ministro de Obras Públicas, asimismo al presidente de la ABC, arguyendo que ambas autoridades deberían haber renunciado por ética. Una vez comprobado cheques, una vez comprobado de los recursos que se han hecho movimientos, cuando esta persona no tenía autorización desde lo que vienen a ser impuestos nacionales para hacer esas transacciones, lo hizo. Creo que el presidente Luis Arce Catacora, si quiere salvarnos de estos hechos escandalosos en el gobierno del movimiento del socialismo, debería apartar, en este caso, al principal de la cartera de Estado, pero asimismo al presidente de la ABC. Cuando señala que la paciencia termina, ¿a qué paciencia se referirá? Cuando ahora ya se ha demostrado la corrupción ahí adentro, más bien por ética y moral, ya debería presentar su cartita de renuncia. Los dos, los dos.